Y en el Cantón Mejía de la provincia de Pichincha se realizó la simulación de la mesa de crisis. Para esto, para ajustar los planes de contingencia por la posible erupción del volcán Cotopaxi. El monitoreo del volcán Cotopaxi es permanente desde esta sala de control del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Mejía. Con equipos de última generación se tiene ya la conexión con el Sistema Nacional de Seguridad EQ911 ante una eventual emergencia. Esto lo que nos ayuda es ya una verificación del volcán en tiempo real, sin pérdidas de imagen y sobre todo con un respaldo de energía. En la sala adjunta se instaló la mesa de crisis en el Cantón Mejía, una simulación de emergencia por la eventual erupción del volcán Cotopaxi. Participaron representantes de todos los organismos técnicos para definir acciones que se aplicarían en caso de un hecho real. Verificar que los planes que se han elaborado tienen una aplicabilidad y sobre la marcha verificar si hay errores. Ya tenemos el proceso de movilidad, qué va a pasar con las infraestructuras frente a la caída de ceniza, frente a ese riesgo. El tema de la Ares, que es la zona de Pedregal, cómo vamos a proceder a la evacuación. En el Cantón Mejía, la zona de afectación está ubicada en el Pedregal, a unos 25 minutos del centro de Machechi. Aquí en el Pedregal, en el Cantón Mejía, esta es una zona de alto riesgo de la Ares en caso de erupción del volcán Cotopaxi. Habitan aquí 1.400 personas que se dedican a tareas agrícolas que han sido ya capacitadas y se tiene instalado también un sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana consta de cuatro cámaras y bocinas en las cercanías del volcán. En la zona del Control Norte, en Loreto y Santa Ana del Pedregal y el Chaupí. El radio de acción de las alarmas es de tres kilómetros a la redonda que cubre toda la zona de riesgo. Luego del simulacro del 9 de septiembre, los comuneros se acostumbran a los sonidos de las alertas. ¿Qué tienen que hacer cuando escuchen esto? Tenemos que evacuar, tenemos que evacuar a la escuela. ¿O sea, ya saben el sonido que es? Sí, sí, ya nos indicaron todo eso. ¿Y tienen todo listo ya? Sí, ya en la casa tenemos todo preparado. En un recorrido en vehículo para la evacuación hasta el sitio seguro, nos tomó siete minutos desde Loreto del Pedregal hasta la escuela Ana María Velasco del sector de Santa Ana. Para los próximos días se prepara un nuevo simulacro en esta zona. Romel Garzón, Gama Noticias.